Buenas tardes senderistas, aventureros, excursionistas y domingueros. Nos encontramos en la provincia de Granada, concretamente en las Alpujarras, son muy conocidas, ya lo sabéis. Aquí nos encontramos ahora mismo en la Alpujarra Baja, que está entre el mar de Alborán y la montaña, que es la Sierra de Lujar. Precisamente estamos en ese pueblo, Lujar, que bueno, ya lo conoceremos, ¿vale? Ahora mismo me voy a centrar donde nos encontramos ahora mismo alojados, que es el Cortijo San Cardo. Y de verdad es precioso. Llegar hasta aquí cuesta, cuesta, cuesta bastante. Pero una vez que estás, esto es precioso. Además, los sitios cuando cuestan, ya sabéis que siempre merecen la pena. Y nada, os lo voy a enseñar. No os voy a enseñar la habitación, ¿vale? Porque lo tenía que haber hecho antes de haber entrado, dejado las maletas, las cosas del niño. Pero bueno, yo os aseguro que son muy bonitas, son apartamentitos con su cocina, su baño, muy chulos. Y nada, os voy a mostrar un poquito este sitio porque merece la pena venir y desconectar. No, 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 no. No, 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 no ¡Mamá! 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 Ahora nos encontramos en la playa de Cambriles. Estamos buscando una zona más tranquila, dentro de la conocida como Costa Tropical, que tiene municipios importantes como Salobreña, El Buñécar, que ahora, en julio, estamos a 23 de julio, y seguramente estén más llenos. He buscado un poquito de tranquilidad. ¿Y qué vais a decir de esta playa? Pues fijaros. Hasta ahora, que no sé qué hora es, serán las once y media, por ahí. Y mirad, ¡una maravilla! Mira, una... ¡Sí, sí! ¡Ya tan rápido! ¡Mamá! 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 Estoy subiendo al Castillo de Castel de Ferro. Como veis, no es que quede mucho, pero bueno, es bien de interés cultural, y seguro que tengo una panorámica muy buena del pueblo y de toda la costa. Y nada, pues contaros que está a 90 metros del nivel del mar, y aunque es de origen romano, pues también formó parte de la defensa del Reino Nazarí. Y bueno, luego sufrió un montón de destrucciones de todo tipo, que lo han dejado así en un estado bastante ruinoso. Así que bueno, vamos a acercarnos a ver un poquito. Como se intuía, está bastante deteriorado, y la verdad es que no merece mucho la pena subir. Dentro lo único que hay es un poco de basura, y muchas pintadas. Así que bueno, espero que lo sepáis. Aquí está. Ahora mismo tengo 38 de fiebre. Aunque no lo parezca, porque soy así un poco Iron Man, pero que lo sepáis. Corroborado por el termómetro del teque. Estaba en la playa, y me encontraba muy raro, y muy cansado, me pasaba todo el cuerpo, y digo... Y claro, al final, pues eso. Pero bueno, voy a descansar un ratito, una citocita. ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a la playa de La Rijana, que es una de las más bonitas de la zona. Y bueno, hay un parking, ¿vale? Nos han dicho que madruguemos mucho, porque ahora en esta época de julio y agosto se suele llenar bastante. Así que bueno, hemos llegado al parking y había solo un coche, así que imaginaros lo que hemos madrugado. Pero bueno, seguro que así la disfrutamos también en solitario un ratito. Y nada más, deciros que desde el parking hasta la playa son unos 400 metros andando. Y nada más, ¡vamos a verla! ¡Gracias! Bueno, ya veis que la playa tiene chiringuito, todavía está cerrado, pero bueno, abrirá supongo en un ratito. Y nada, también tienes para alquilar kayak, cosa que me habría gustado bastante hacer. Pero nada, hemos hecho solo una parada técnica porque ya nos íbamos de camino a casa. Pero yo quería parar en esta playa porque es una de las más bonitas de la zona. Y vamos a venir ayer, pero como yo estaba con fiebre, pues nada. Así que, bueno, pues que lo sepáis que tenéis kayak. Es un buen sitio para hacer snorkel. Yo creo que voy a hacer un poquito. Y nada más, vamos a darnos un bañete. Una vez más, vamos a tener un bonita. Ya vamos. La cara. Un ratito. Lo que he hecho. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Pequeño. Un ratito. Explore. No hay. Dos ratito. No hay. Y desde este pedacito de paraíso Me despido de vosotros Espero que os haya gustado Espero que haya salido un vídeo más o menos decente Porque me gustaría haberos enseñado más cosas Yo también haber hecho muchas más Pero bueno, era una escapada corta Y he estado un día y medio con fiebre Así que se ha hecho lo que se ha podido Así que nada, nos vemos en el siguiente ¡Gracias!